El pasado 10 de noviembre, te informamos sobre el brutal accidente que sufrió Marian de la Voz Kids. Más tarde, el 12 del mismo mes, se dio a conocer, que la menor estaba en terapia intensiva. Sin embargo, ahora, la cantante vuelve a ser noticia, pues se reveló que ya se encuentra en casa después de que permaneció hospitalizada por semanas. Marian de la Voz Kids pertenecía al equipo de Lucero dentro de la emisión de Televisa y conmocionó al mundo del espectáculo cuando se difundió que sufrió un brutal accidente en un juego mecánico mismo, que la llevó a someterse a varias cirugías para poder recuperarse. La última cirugía a la que Marian de la Voz Kids fue sometida se realizó el pasado 25 de noviembre. De hecho, fueron los padres de la menor quienes, vía redes sociales, dieron algunos detalles de cómo se encuentra su hija y qué es lo que viene en su recuperación. El mensaje que escribieron los padres de Marian de la Voz Kids fue el siguiente. Queridos amigos, hoy tenemos la maravillosa noticia, que Marian ya está en casa descansando de las primeras cirugías. El mensaje que se compartió en las redes sociales, fue acompañado de una imagen de Marian de la Voz Kids saliendo de hospital en una silla de ruedas y con una gran sonrisa en el rostro. Además, la menor sostenía, en una de sus manos, un globo rosa que su familia le regaló, para celebrar su recuperación. La familia celebró que Marian de la Voz Kids podrá recuperarse de estas primeras cirugías en casa al lado de sus seres queridos. No obstante, advirtió que una vez que estas heridas, Sanen se someterá a nuevos procedimientos médicos, para recuperarse por completo de todas las lesiones que sufrió. El comunicado de los padres de Marian de la Voz Kids, cierra con el agradecimiento de los padres de la menor. Ellos reconocen que mucha gente, tanto del público como de su familia, se ha mantenido pendiente de la salud de su hija. Finalmente, los papás de Marian, prometieron que van a mantener a todos informados sobre la evolución de la menor. La familia de Marian de la Voz Kids se mantiene positiva en torno a la evolución de la salud de la menor y espera las siguientes etapas de su recuperación, para que ella regrese a su vida normal.